Sería el pseudocódigo que les envié la anterior semana. Tiene similitudes, ¿no? Dicen, ¿no? ClearRile para borrar todas las variables. Limpiar y borrar. CLC para limpiar la pantalla esta que está acá abajo. Que es la ventana de comandos. Tenemos que usar el comando Sims. Para asignar como una variable simbólica a X, ¿no? Acá ponemos los datos de ingreso o de entrada de datos. En este caso estoy poniendo G directamente, ¿no? Porque si se dieron de cuenta, en el punto fijo, más que todo para las iteraciones, trabajamos con la función G de X, ¿no? No tanto así con la F de X. Si es cierto que nosotros queremos hallar la raíz de la función F de X, pero para las iteraciones utilizamos la función G de X. Entonces, en ese entendido, estoy colocando con una letra en mi estilo la G. Estoy indicando que va a ser una entrada. Y quiero que me muestre esto en la pantalla, ¿no? Estoy diciéndole, ingrese la función G de X. G de X directamente, ¿no? Corrigamos eso. G de X que satisface la función F de X igual a 0. Le estoy diciendo que haya un salto de línea, para que no sea correlativo, sino para que me dé un enter hacia abajo. Y para evitar utilizar las comillas, estoy colocando esto, ¿no? Comilla simple, S comilla simple. Con eso, no me va a pedir que ingrese la función entre comillas simples. A la vez estoy colocándole XN para denotar que va a ser la variable que va a calcular la raíz, ¿no? La X1, X2, X3, hasta XN. Pero en este punto estoy diciendo que esta XN va a servir como entrada. Y que me muestre en la pantalla el texto que diga ingrese el valor inicial X sub 0. Otro dato que necesito como entrada es el error, ¿no? Entonces, va utilizando una variable con la palabra error y está indicando, ¿no? Que sea entrada y el usuario lo va a leer en su pantalla como ingrese el porcentaje del error que se hace. Hago la inicialización de mis variables, indicándole esta vez que mi iteración va a empezar en I1. No tanto así en I cerró. ¿Por qué? Porque yo ya estoy ingresando de alguna manera el valor inicial, ¿no? El error relativo, voy a poner cualquier valor por encima de 100. Voy a colocar así en 101. Porque sabemos que el primer error no lo podemos calcular, ¿no? Luego empezamos a hacer la iteración aplicando las reglas del método, ¿no? Entonces, coloco, ¿no? Digo, while, o sea, mientras el valor absoluto del error calculado sea mayor o igual al error que yo estoy introduciendo acá. Mientras eso ocurra que haga esta operación. Y acá, para que sea un poquito más didáctico, le estoy poniendo, ¿no? Xn en un valor de I más 1, o sea, es decir, ¿no? X2, que se evalúe la función G de X en la variable X con este valor, ¿no? Xn, este valor que estoy ingresando, en I igual a 1. Entonces, va a hacer esa evaluación, que es simplemente evaluar los valores de X dados en la función G de X, como habíamos dicho de manera manual. Eso va a ser la primera iteración. A continuación, va a calcular el error, ¿no? El error relativo, que va a ser igual al valor absoluto del valor actual, o Xn, 1 más n, menos Xn sub i, sobre el valor actual, ¿no? El valor actual menos el anterior sobre el valor actual, multiplicado por C. Y una vez que haga todo eso, que empiece a incrementar los valores de la iteración. Si antes esto valía 1, ahora va a valer 2, y así, ¿no? Va a ir repitiéndose una y otra vez. Hasta que se cumpla, o deje de cumplirse esta condición, mejor dicho, ¿no? Que el error absoluto calculado ya no sea mayor o igual al error que estoy introduciendo por teclado. Bueno, quiero que me muestre algunos datos en pantalla, porque esto lo está haciendo internamente la computadora, ¿no? Dentro del software. Para eso estoy utilizando el comando fprintf, que nos sirve para mostrar distintos datos calculados mediante un formato, ¿no? Por lo cual estoy colocando que me muestre cómo he encabezado la y, que nos va a servir para denotar que esta es la columna de las iteraciones, las X finales calculadas, y el error aproximado, ¿no? Puedo colocar el texto que yo quiera acá. Y alternativamente estoy colocándole una sentencia for, en donde estoy indicando que una variable J va a ir desde 1 hasta el valor Y. O sea, en cuántas Y se detendrá hasta ese valor va a ir, ¿no? Y a la vez estoy colocándole que me imprime los resultados. Acá estoy poniendo el número de decimales que yo quiero y el número de espaciamiento. Es más que todo esto que está con color morado es para formato. Y en cada columna yo quiero que me muestre los valores de Y menos 1, ¿no? J menos 1, el valor de X en el valor J y el valor de el error relativo en J, ¿no? Y finalizo. Finalmente coloco nuevamente una salida que me indique, ¿no? En un texto o en un cuadro, que la solución aproximada va a ser el valor de X en sub J con 4 decimales. Yo puedo pedir todavía que me muestre con 5 decimales y que me muestre el número de interacciones en la que lo ha realizado. Y finalmente el valor relativo con 2 decimales. Eso sería el algoritmo analizado de manera rápida. Y hagámoslo correr. Pongo ejecutar. Y aquí abajo debe estar apareciendo menos. Lo he integrado todo en una misma pantalla. Ahí dice. Ingrese la función G de X que satisface la función F de X. ¿Cuál era la función G de X? Era esta, ¿no? 10 menos X al cubo sobre 4, todo elevado a la 1.5. Introduzcamos ese valor. Acá creo que ya lo tengo yo. Ya no lo tengo. Lo pondremos, ¿no? 10 menos X al cubo. Todo esto dividido entre 4. Micrófono, por favor, ¿de quién se ha encendido? Ortega, Dani. Ortega, Dani. Ya. Elevado. Está correcto, ¿no? Teníamos como valor inicial, si mal no recuerdo, era 1.5 y el error que sea del 1, del 0.1, ¿no? Y ahí nos generaba una tablita, que debía ser muy similar a esto, ¿no? Tenemos 1.5 con un error del 100%. No hay lío. Tenemos 1.286953, 1.286953 con un error del 16%. 1.4025, 1.4025, 1.4025, 8.24, 1.34, 1.34, 1.37. Se equipara, ¿no? Con lo que habíamos realizado la anterior semana. Y podemos hacerle una pruebita más, ¿no? Tenemos el texto del chapra, tenemos el ejercicio de ejemplo, en donde dice, ¿no? Usa la iteración simple de punto fijo para localizar la raíz de f de x, que era igual a e elevado a la menos x, menos x. Esta era la función f de x. Para el programita este necesitamos introducir los valores de g de x, que en teoría sería este, ¿no? E elevado a la menos x. En un punto inicial a cero y nos arroja, ¿no? Una tablita. Tendría que arrojarnos lo mismo con este software. Y pongámoslo, dice, ¿no? E elevado, exponente elevado a la menos x. En el valor inicial de cero y pongámoslo con un error relativo del 0,1%. Ha generado una tablita y me indica que la solución aproximada fue encontrada o es 0,56716. Fue encontrada en 19 iteraciones con un error relativo de 0,01%. Hagamos una comparación rápida con los valores obtenidos en el texto y veamos qué pasa, ¿no? Acá tenemos los valores del texto. Tenemos lo mismo, ¿no? Para el primer valor tenemos 1, un error del 100%. Acá está. Tenemos el segundo valor que sería 0,3678, un error de 171%. 0,06922, 46%, 0,500, 0,538,3. Si se dan de cuenta, cumple, ¿no? Entonces, ese era el método del punto fijo. Ahora pasemos a otro método. Si no tienen ninguna pregunta, ¿no? ¿Tuvieron alguna pregunta dura, inquietud? ¿No? Viendo que no hay dudas. Continuamos. Cerraremos todo esto. Ahora nos tocaré el método de Newton-Raphson, ¿no? Vamos a una deducción rápida de las fórmulas. Este método de Newton-Raphson es el segundo método que vamos a analizar en esta clase sobre los métodos abiertos. Y en este método prácticamente consiste en elegir un punto inicial cualquiera. Eso es lo que nos dice la teoría. Un punto inicial cualquiera, ya no como en los métodos cerrados en donde necesitamos dos puntos, ¿no? Que encierren la raíz, sino cualquier punto. Entonces nosotros podríamos escoger cualquier punto y valiéndonos de eso, podríamos decir, ¿no? Un punto cualquiera. Por decirles, un punto acá. Acá, por decirles, ¿no? Un punto cualquiera. Al cual nosotros vamos a llamarle que, como nuestra primera aproximación. Podríamos llamarle x sub 0, ¿no? Y a partir de este punto x sub 0, lo que me indica es que yo haga una proyección en el eje y. Que haga una proyección en el eje y hasta intersectar con la función f de x. Y en ese punto, en este punto de la intersección, yo genero una curva tangente. Una curva tangente de tal manera que tenga algo así, ¿no? Tener una curva tangente. Que cruce en ese punto. Y verán que esta curva tangente, o esta recta tangente, perdón, intersecta en el eje x, ¿no? Entonces, esta intersección con el eje x, sería mi primera iteración, o mi primera aproximación, x sub 1. Y nuevamente, teniendo este dato de x sub 1, gráficamente el método me dice, tienes un nuevo punto, entonces nuevamente, haz una proyección de una línea recta en el eje y, y nuevamente, intersecto, ¿no? con la función f de x. Tendré nuevamente un puntito. Y, de igual manera, trazo una recta tangente a este punto. Otro colorcito podemos colocarlo. Una recta tangente, de tal manera que, tenga algo así, ¿no? Ahí. Tengo otro recta tangente, en el punto x sub 1. Y, si se dan de cuenta, nuevamente, esta nueva recta tangente, se intersecta con el eje x, en un nuevo punto. Entonces, ese nuevo punto, va a ser mi aproximación, x sub 2. Y así voy reiterando, ¿no? Voy reiterando. Nuevamente, ahí lo haremos. Nuevamente, proyecto este punto x sub 2. Lo intersecto con la, con la función f de x. Y nuevamente, necesito, hacer, pasar por ese punto, una nueva recta tangente, ¿no? Seguramente, esta ya va a ser más, inclinada. Algo así. Podría colocarlo de otro colorcito, para hacer una diferencia, eso. Y si se dan de cuenta, estas intersecciones con el eje x, cada vez se va acercando, más, y más, al valor de la, raíz. y realizamos esa, esa iteración, hasta que, por fin, lleguemos, al valor, x sub n, que va a ser igual, al valor de, x sub n. En este punto, cuando ya estemos en un valor, x sub n, estaríamos dando, con la, con el valor de, x sub n, que sería, la raíz buscada, ¿no? La raíz de la función. Gráficamente, así se ilustraría, lo que es el método de, Newton-Raphson. Ahora, necesitamos, no sé, deducir la fórmula, quizá, ¿no? Eso es rápido. Deduciremos la fórmula, rápidamente. Digamos un copy-paste, de este cuadrito. ¿Tienen alguna duda, preguntas de ahí? Eliminaremos todas las otras, que nos quede de esa manera. Para deducir la ecuación, de iteración, para este método de Newton-Raphson, lo que vamos a necesitar es, calcular, la ecuación que rige esta pendiente, ¿no? Y ustedes saben que, para este tipo de, rectas o ecuaciones, nosotros utilizamos, a ver, en la otra, en esta otra, necesitamos la ecuación de la, recta, ¿no? La ecuación de la recta tangente, dado para dos puntos, si ustedes, se acuerdan, es igual a, y, menos, y sub cero, igual, a la pendiente, ¿no? M, multiplicado, por el punto X cualquiera, menos, el punto inicial, en X. ¿Estamos de acuerdo, este? Esta, ¿no? Aquí lo ponemos, ¿no? Recta, tangente, en X igual a X sub cero, ¿no? Además, ¿qué otro dato necesitamos? Si esto nosotros lo, lo llevamos, a esta curva, que tenemos, de análisis, nosotros sabemos, que esta recta tangente, es la derivada, de la función, ¿no? Entonces, podríamos reescribirlo, de esta manera, es decir, ¿no? Y cualquiera, en vez de Y sub cero, podemos decir, la función F, evaluada, en X sub cero. Y en vez de M, que es la pendiente, podríamos reemplazar, la función, F de X, prima, evaluada, también en X sub cero, ¿no? X sub cero. ¿No? Acá se mantiene, ¿no? X menos X sub cero, pero, acá podríamos colocar, en vez de, X simplemente, podríamos colocarlo, como X sub uno, menos, X sub cero, acá lo propio, ¿no? Podríamos colocarle, Y sub uno, menos, Y sub cero, que sería la función, evaluada, en X sub cero. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos hallar, la intersección, esta intersección, ¿no? Esta intersección, con el eje X, donde Y, vale cero, o si quieren, ¿no? Donde, F de X en X uno, vale cero, ¿no? Entonces, podríamos venirnos acá, e indicar, ¿no? Que este valor, vale cero, ¿no? Acá podríamos decir, esto vale, cero, y hacemos las operaciones, que corresponden, ¿no? Despejamos, X sub uno, si hacemos el despeje, de X sub uno, ¿qué nos haría? A ver, a la rápida, para empezar, hagamos, esto, ahí, de ahí puedo despejar tranquilamente, X sub uno, ¿no? Si despejo, X sub uno, va a quedar, de la siguiente manera, X sub uno, esto que está restando, pasa al otro lado a sumar, entonces sería algo así. Ustedes me corrijan, ¿ya? Por favor, X sub, X sub uno, sería igual a, X sub cero, menos, f de X, cero, dividido entre, F prima de X sub cero, ¿está correcto? Y eso lo hemos hecho, para la primera iteración, ¿no? Lo hemos hecho, para este segmento, X sub cero, X sub uno, si se dan de cuenta, sería suma, ¿verdad? en lo que hemos sacado, ¿perdón? Sería suma, X sub cero más, a ver, dale una chequeada, esta es la ecuación, que estamos haciendo, paso por paso, ¿no? Ahí, ahí era un error de signo, No, perdón, y yo no me he fijado, el signo de, perdón, si está bien. Ya, perfecto. Entonces, ya, ¿no? Esta primera, análisis que hemos hecho, la hemos hecho, para esos dos puntos, ¿no? X sub cero, X sub uno. Si hacemos el análisis, para X sub uno, y X dos, vamos a tener el mismo análisis, y vamos a llegar, a la misma ecuación. Si hacemos el análisis, entre X dos, y X tres, vamos a hacer, el mismo, la vamos a seguir, los mismos pasos, y vamos a llegar, a una ecuación parecida, ¿no? Hasta, X sub n. De tal manera que, si hacemos esto, ¿no? Y lo, generalizamos, vamos a tener la ecuación, esta, ¿no? Para X sub dos, vamos a tener algo parecido a esto, ¿no? Vamos a tener, X sub dos, en X sub uno, evaluado en, X sub uno, y, la derivada de la función, en X sub uno. Y así, ¿no? Para X sub tres, lo propio. Para X sub tres, va a ser, un valor anterior, evaluado en, X sub dos, y en X sub dos. Y así, ¿no? Hasta el valor, enésimo. De tal suerte que, nosotros, esto lo podemos representar, de la siguiente manera, ¿no? De manera general, podríamos decir que, para un X, n más uno, cualquiera, va a ser igual a, X sub n, o un valor anterior, menos la función, evaluada en ese valor, X sub n, dividido, entre la, derivada de esa función, evaluada en, X sub n. Y esa sería, la ecuación que vamos a manejar, para, Newton-Rompson, ¿no? ¿Duda o consulta, está ahí? No hay dudas, ni consultas. Hagamos un ejercicio, entonces. A ver, aquí tengo un ejercicio. Como siempre, vamos a hacer, simples, no simples, no, sino algo que no nos demore, estar reemplazando, evaluando en las funciones. A ver, digamos, con un color rojito, lo pondremos. Dicen, resolver, resolver, mediante el método, de, Newton-Rompson, la siguiente, ecuación, no, linea. Ese sería nuestro enunciado. Y la ecuación que sigue es, esta, ¿no? Dice, X al cubo, menos 2 por X, menos 5. Nada más. No nos da ningún otro dato más. Eso es todo. Entonces, nosotros comencemos a resolver, digamos, ¿no? Solución. Inicialmente, para hallar la solución, ¿qué debemos hacer? Ya, ya estamos en el cuarto método, o en el quinto método. En el cuarto método ya estamos, ¿no? que hayamos hecho muy, muy desacelerado, muy con calma. Ya deberían estar con las, eh, condiciones para, indicarme los pasos que deberíamos seguir. Inicialmente, yo empiezo, ¿no? Tengo una función. Tengo una función F de X, que es igual a, X al cubo, menos 2X, menos 5. Según el, criterio de, o el método de Newton-Raphson, me dice, elija cualquier punto inicial. Podría elegir cualquier, punto inicial, pero podría tropezar, con el error de elegir un, un punto, que en vez de que me lleve a, a la convergencia, del punto, X sub n igual a X sub r, me dispara el otro lado, ¿no? En vez de que haya convergencia, me genere divergencia. Entonces, para evitarnos de eso, pese a que me dice el método, ¿no? Elija el punto cualquiera, yo siempre tengo que, comprobar, de que, mi punto inicial, que esté eligiendo, por lo menos, esté cercano, al intervalo de la solución. ¿Cómo realizo eso? Lo mismo que hacíamos en bisección, en todas, ¿no? Evalúo la función, en los puntos, ¿no? Puedo evaluarlo en 0, y ahí tendríamos, 0 al cubo, 0 por X, menos 5, igual a, menos 5 directamente, ¿no? Menos 5, puedo evaluarlo, entre otro punto. No sé, X que valga, 1. Si vale 1, esto, todo esto lo eliminaría. ¿Cuánto valdría, F evaluado en 1? 1 al cubo, 1. Menos 2, menos 5. Menos 7, menos, menos 7 más 1, menos 6, ¿no? Menos 6, directamente, rápidamente lo haremos. Y ahí veo, ¿no? Signo negativo, signo negativo, no hay, entre el punto 0, y el punto 1, no hay una intersección, o no hay un pase, de la curva, por el eje X. Entonces, sigo evaluando rápidamente. Puedes evaluar con el punto 2. ¿Cuántito me da, por favor? Ese cálculo. 2 al cubo, menos 2X, que sería 2 al cubo, sería 8, menos, menos 4, sería 4, menos 5, menos 1, ¿no? Menos 1. Menos 1. Menos 0. Perfecto. Veo, sigue manteniendo el signo, ¿no? Menos 5, menos 6, menos 1. Veamos qué pasa con F evaluado en 3. ¿Cuánto me da? 3 al 15. 16 positivo. Ya, gracias. Entonces lo ponemos aquí, para que se note, ¿no? Positivo, 16. Entonces, al hacer esta simple evaluación rápida, de la función en distintos puntos, yo puedo darme cuenta, que la solución, o por lo menos, una de las raíces, se encuentra entre el punto 2, y el punto 3. Entonces, ya conociendo estos datos, yo puedo elegir cualquiera de estos dos puntos, como mi X sub 0. Yo puedo elegir el punto 2, o el punto 3. Para no hacer la larga, diremos, control C, control B, elegimos el punto inicial X sub 0, igual a 2. Tenemos el punto inicial de X sub 0, igual a 2. Y necesitamos ahora, calcular. ¿Qué color lo haremos? Ya que estamos acostumbrados a tener recetario, pondremos paso 1, calcular la derivada de la función. f de X. Si yo derivo mi función, f de X, está, ¿a qué va a ser igual? 2X al cuadrado, menos 2. Tranquilita, ¿no? Usted se va a hacer con cosenos, logaritmos, hiperbólicos, ¿no es que más? Cosenos hiperbólicos. 3X al cuadrado, menos 2. Y lo simple, ¿no? Ya tenemos calculada f de X. Vámonos al siguiente paso. Como paso 2. Vamos a evaluar. evaluar el valor de X sub 0 en f de X en f de X y en la derivada de f de X, ¿ya? Si hacemos eso, tendremos lo siguiente, ¿no? Tengo f de X en cada vez. Acá tengo mi f de X. Tengo mi f de X y tengo mi derivada de f de X. Y me dice que yo lo evalué en X sub 0. X sub 0, ¿cuánto valía? Valía 2, ¿no? Entonces lo evalúo y cuántito me da, por favor. Creo que era menos 1, ¿no? Menos 1. Ya, menos 1. Perfecto. Ahora evalúo en ese mismo punto, pero la derivada. X sub 0 igual a 2 ¿Cuántito me da? 3 por 2 al cuadrado sería 12 menos 10 menos 2 10, ¿no? Excelente. Sí. Ya lo tengo evaluado. Siguiente paso. Ahorita lo vamos a hacer directamente, ¿ya? Solamente por tratarse de los primeros pasos. Paso 3. Calcular la raíz aproximada. Calcular el valor de la raíz aproximada mediante esta fórmula, ¿no? Esta fórmula. en donde acá tendremos ¿Si quieren, no? X sub 1 acá un valor anterior X sub 0 X sub 0 X sub 0 De tal manera que tendremos X sub 0 que vale 2 menos fracción f evaluado en X sub 0 me daba menos 1 sobre 10 ¿Cuántito me da esto, por favor? 2.1 Un décimo más 2 2.1, ¿no? Sí 2.1 Sí Perfecto Ya tenemos el nuevo valor de X sub 1 Y como paso 4 si quieren calculamos el error Paso 4 calculamos el error el valor del error relativo porcentual ¿Cómo lo calculamos? Con la fórmula que ya es conocida por todos, ¿no? El error relativo porcentual va a ser igual al valor absoluto de en este caso podemos colocarle X N más 1 menos X a la N sobre X N más 1 multiplicado por siempre generalmente estamos manejando esto, ¿no? Pero también podríamos utilizar la otra, ¿no? Ahí está que simplemente es la diferencia de los del valor actual menos el anterior y este es el error máximo permisible, ¿no? Cualquiera en el enunciado les va a decir si por esta o por esta otra, ¿no? Y esos serían los pasos a seguir ya no vamos a hacerlo tan lento vamos a ir calculando directamente estos dos valores ¿Ya? Seguimos para la segunda iteración para la segunda iteración tendríamos algo así X sub 2 X sub 2 será igual a X sub 1 por la función evaluada en X sub 1 por la derivada de la función en X sub 1 acá valores dictenme por favor cuánto les da no tienen no tienen lo modificaremos tal vez no no tienen estos datos es 3X al cubo acá lo que voy a colocar de esta manera ¿no? y aquí era 3X elevado al cuadrado menos 2 aquí ya sabemos todo en X 1 X 1 y X ahora sí creo que pueden repasar los datos sabiendo que X 1 vale 2.1 ¿cuántito les da? ¿cuánto les da? ¿cuánto les da? ¿cuánto les da? ¿directamente? sí ya perfecto con 4 decimales ese sería nuestro X sub 2 ¿podríamos calcular el primer error? sí ¿no? este valor que acaba de dictarme que era 2,0946 menos el valor anterior que era 2.1 dividido entre este valor 2.0946 multiplicado por 100 no sé cuánto les dará este error un 0,26% 0,26% ¿están seguros? ya a la primera y ya seguimos hallando ¿no? a ver vamos a la segunda iteración y veamos cuánto nos sale ¿no? X sub 3 acá en vez de X sub 1 colocamos todo en X sub 2 ¿cuánto les da acá? no 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 redondeando sale lo mismo creo que ya hemos llegado a la raíz en la segunda iteración esa es la ventaja de este método pero si lo hiciéramos con más decimales si alguien me dictara con más decimales por lo menos con unos 6 decimales vamos a ver que la aproximación es poco a poco que no es tan de golpe como estamos viendo aparentemente a ver veamos acá dictame este con más cifras ¿cuánto era? 2.0946 sería 2.094568 2568 con esos valores trabajalo y aquí vamos a ver que si ciertamente va a ser casi un valor similar pero no va a ser el mismo bueno Gracias. Y luego me sale 2,09, 45, 51. 45, 51. Sí, 51. Ya de cuenta, es casi lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? A ver, 0,9 se repite, 45, hasta 4 decimales se repite, ¿no? Hay una leve diferencia entre 68 y 51 acá. Y el error reemplazado, ¿cuánto sería acá, por favor? 0,0008. Bueno, prácticamente ya, ahí la paramos. Se dan de cuenta, la ventaja de este método es que no necesitamos hacer tantas iteraciones como los antiguos métodos, ¿no? Si hacemos una comparación con los métodos de bisección y de la regla falsa que hemos visto entre los métodos R2, generalmente haríamos la respuesta después de la quinta iteración, sexta iteración, décima iteración, de iteración 20, etcétera, ¿no? Mientras que con este método estamos viendo que en la tercera iteración ya estamos prácticamente llegando al resultado. ¿Alguna duda o consulta que tengan hasta aquí? Y vamos a directamente pasar a programarlo en MATLAB. Vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación más. Y estaríamos pasando a otro método, ¿no? El método de la secante. ¿Dudas y preguntas hasta acá, por favor? ¿Se ha entendido la pregunta? La pregunta es que se ha entendido. Esa sería mi pregunta, mejor. Sí, está más facilito que los otros métodos. Sí, relativamente fácil. La única, tal vez, dificultad es que tenemos que derivar, ¿no? Pues si se la saben derivar, entonces es más fácil que todas. Entonces comencemos a programar para el otro. Borremos esto. Hagamos el algoritmo en MATLAB. Hemos ido avanzando muy lento. Ahora es hora de que empecemos a correr. Esta la cerraré. Abriré un nuevo script. Y como siempre, ¿no? Crear. Para cerrar todo. Para borrar todo. Close. Alba. Cerrar todo lo que esté abierto. CLC para limpiar la pantalla, ¿no? Está ahí. Lo vamos a hacer de otra manera más simple, ¿eh? Lo pondré guardar. Lo pondré con el nombre de Newton. Newton. Raps. Ya está guardado con eso. Si lo ejecuto, me borra todo, ¿no? Bautizaré el programita. Diré, este es el método de Newton Rapson. Acá vamos a poner las variables de entrada. Pondremos comentarios. Llamaremos con la letra FUN. O sea, es comentario solamente por este caso, ¿no? Estoy diciendo que FUN va a ser la función a evaluar o analizar, ¿no? Y o analizar, ponemos. Analizar, es decir, F de X. Igualado a 0. Después, ¿qué otro dato de ingreso necesitamos? Necesitamos el punto X sub 0. X sub 0 va a ser el valor inicial para las interacciones, ¿no? Después, necesitamos la tolerancia. La tolerancia o el error. En este caso, pondremos... A ver, trabajemos con la tolerancia o con el MPE. Con el que... También, ¿no? Tolerancia. Tolerancia igual a... El MPE. Esto tiene que estar en decimales, ¿no? Generalmente se asume como 0, 0, 1. Pero eso nosotros vamos a colocar. Después, nada más. Todo como comentario. Ahora, utilicemos el comando... PUNTIO. No hemos utilizado mucho tiempo. Hemos utilizado puro comandos input, ¿no? Ahora lo haremos con el comando... PUNTIO. En donde diremos que Y es igual a... Pondremos... Ya que estamos con ese nombre. Pondremos Newton. RAP. A ver si nos acepta. Ojalá no nos rechace, ¿no? Y digamos, ¿no? La primera variable que va a entrar... El primer dato de ingreso que voy a colocar es... La función que le he bautizado como función evaluar, ¿no? El siguiente dato... X sub 0. Y la siguiente entrada... Tolerancia. Solamente esos tres datos, ¿no? Asimismo, necesito... Asimismo, necesito... Concatenar... O mejor dicho, renombrar mi variable X. Aquí pondremos como comentario. Denotarlo como una variable simbólica. A X. Después necesito... Transformar esta función FUN en una función en línea. Para eso utilizo F igual a... El comando INLINE. ¿De qué? De la variable FUN. Que estoy poniendo ahí arriba, ¿no? FUN. Después necesito... Derivar la función, ¿no? Entonces acá pondremos como comentarios. Para los que están... Los que revisan las... Grabaciones, ¿no? Transformar... La función... En línea. Luego necesito... Pondré... Diferencial de FUN. Que sea igual a... La derivada... Este es el comando para derivar la función. Diff. De la función... Vamos a ver. Wow. Y no se guardó. Y no se guardó. Rápidamente. Método de... Método de... Newton... Rapson. Decía que iba a utilizar la... La función... Había colocado como... Y igual a... Newton Rapson. Aquí decía... Pon... Con... Con... ¿Con qué le he hecho? Puesto X sub cero solamente, ¿no? X sub cero... Y... Tolerancia. Decía que... Necesitaba ponerlo como una variable simbólica a... Y... Y... Necesito... Transformar... La función en línea... F... Inline... De... La variable... Fun. Ahí estamos de acuerdo. Esto lo podría colocar en... Punto y coma. Necesito... La diferencia de la función... No, la derivada de la función... La había puesto como de... Fun. Aquí estamos, ¿no? Decía... Diferencial... El comando diferencial... Y ahí me dice, ¿no? Puedo colocarlo... La variable... En este caso... Fun. En la variable... X. ¿Listo? ¿A qué me muestra eso? De... Fun. Después... Igual que en la anterior... Necesito... Transformar, ¿no? Esto como... D.F. D.F. Inline... D.F. Fun. ¿Ok? Luego... Necesito... Hasta ahí... Estoy ya... Inicializando... O definiendo... Mis entradas, ¿no? Una vez que he definido... O inicializado... Inicializado... Mis entradas... Nos lo pondremos como comentario... Definiendo... Las variables... De entrada... Necesito... Mostrar el encabezado... Encabezado... De la tabla de resultados, ¿no? Para eso les decía, ¿no? Si utiliza el comando... Disp... Abro paréntesis... Abro paréntesis... Y yo quiero que me muestre... La eneava iteración... Pongo espacio... Quiero que me muestre... El x sub i... O el x sub n... Que voy a estar calculando... Y el error... Pondré, ¿no? El error... Nada más... Solo necesito... Tres latitos... Que me muestre... A continuación... Inicializo mis variables... Que n... Empiece desde... 1... El error... Es un valor cualquiera... Ponemos 100... Y... ¿Qué más necesitamos? Nada más... Esto es para inicializar... Inicializar... Las variables... De... Entrada... A cero, ¿no? En este caso no es tan cero... Y comenzamos con la iteración... Y comenzamos... Con la iteración... Según el método... Para eso necesitamos... Un comando de while... De bucle... Mientras... El error... Este error que estoy colocando... 100... Sea... Mayor... A la tolerancia... Que estoy ingresando acá... Arriba... Va a ser... Estas operaciones, ¿no? Necesito calcular... X sub n, ¿no? Para que no haya confusión... Con estas otras X... Lo pondré como una variable cualquiera... A... O sea que va a ser X en realidad... La fórmula... Lo anoto ahí... Necesito que evalúe... X sub cero... Menos... Necesito... Agro paréntesis... Que me evalúe la función... F... En... X sub cero... Y que esto me divida... Sobre... La función... Derivada de... F de X... Y que lo evalúe también en... X... Sub cero... Cierro paréntesis... Cierro... Y... Eso sería, ¿no? Y todo eso se guarda en... La variable A... Ahora... El error... Lo tengo que calcular... ¿No? El error... Lo calcularé... Como el valor absoluto... ¿De qué? Del valor último... Decíamos, ¿no? En este caso... Este va a ser... X sub n... Guardado en la variable A... En este caso... Sería A... Menos... El valor anterior... Que sería... X... Sub cero... Y no lo multiplico por nada... ¿No? Porque es... El MPE... Y... Necesitamos... Mostrar todo esto, ¿no? Ahí no... Ahí sería todo... O sea, ya hemos acabado... Necesitamos mostrar los resultados... Ponemos esto, ¿no? Muestra... Los... Resultados... Iterados... Y para eso... Utilizamos el comando... F... Print... F... Abremos... Comilla simple... Ponemos el formato... Ponemos... Slash... Eh... T... Porcentaje... Y... Esto es para que... Nos muestren determinadas... Estimales... Colocamos... Porcentaje... Slash... E... Esta vez... Que me muestre con... Tres espacios... Y cinco... Decimales... Todos los demás que me muestre... Igual, ¿no? Vamos a estar... Siguiendo... Hagamos espacio... Y ahí ya tenemos las tres columnas, ¿no? Una... Dos... Tres columnas... Hacemos que haya un salto de línea... Y lo cerramos, ¿no? Y a continuación... Yo quiero que me muestre los valores de N... Que me muestre los valores de A... Que sería esta... X... Y que me muestre el valor de... El error calculado... Con eso cerramos... Y a continuación... Pongo que se actualice, ¿no? Que para cada... Que el nuevo valor de X sub cero... Sea igual a este valor... De A calculado... ¿Qué más? Ah... En las iteraciones... Que N vaya incrementando de... 1 en... 1... ¿Qué más? ¿Qué más? Eso es todo... Entra... Y con esto debería darme... Debería darme... La iteración... Veamos... Ejecutar... Y acá me dice... Error... Hay un error en la columna... En la línea 7, columna 1... La función... No está permitida... Acá me dice que no hay ninguna función para evaluar... Y tiene razón, ¿no? No estoy introduciendo igual que en los otros... Códigos... La función... O sea, no estoy utilizando la... El comando input... Directamente acá tengo que hacer... De otra manera, ¿no? Y la otra manera es justamente esto... Elimino esto... Y directamente llamo el nombre... El archivo... Que en este caso es... Newton... RAP... Digo... Newton... Newton... Está bien... RAP... Abro... Comillas... Comillas y paréntesis... Y entre comillas... Pongo la función... A... Evaluar... En este caso vamos a evaluar... El ejercicio que hemos hecho hace un momento, ¿ya? Que era... X... Al cubo... Menos 2X... Menos 5... Por favor, me... Corríganse... Si me equivoco... Necesito... X... Al cubo... Menos 2... Por X... Menos 5... Eso era, ¿no? Correcto... Aquí estoy colocando la función... Tengo que poner un coma... Tengo que colocar el valor... X sub 0... Que en nuestro caso hemos empezado con el valor 2... Y la tolerancia, ¿no? La tolerancia, ¿no? La tolerancia que... Lo vamos a colocar de 0.0001... Cierro paréntesis... Y ahora sí debería correr el programa... Y me dice... No... No va a correr... ¿Por qué? Función de venida no está permitida en... Ender Script... ¿Qué ha pasado acá? Función... A ver... Un momentito... Voy a dejar de compartir la pantalla... Y voy a ver qué... Un paréntesis... ¿Perdón? ¿El paréntesis puede afectar, Inge? Claro... Si en algún lugar... Porque... Falta... Un paréntesis... Eso he visto... Falta un paréntesis... A ver... Eso no sería de ayudante que lo analice... ¿En qué lugar faltaba el paréntesis? A... En el de a igual a x sub cero menos f de x sub cero... Justamente en y... Error... Abajito... Acá... Sí... Según yo, sí... A ver... Ya vamos esto... Está cerrando... Ah, no, está bien. Está bien, ¿no? Sí, sí, perdón. A ver, un momentito. Voy a entrar acá. A ver qué está pasando acá. Un momentito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy colocando la función G-Newton y, o sea, en vez de colocar el Newton-Rap, Newton. Y, a ver, veamos. No, 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 no. A ver, voy a eliminar esta de aquí arriba, porque... C-L-C... 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 La función, pongo el punto inicial, pongo el punto inicial, pongo la tolerancia, pongo ejecutar... Y acá me sale, ¿no? Y acá me sale, ¿no? La tabla iterada me dice, la función es x al cubo menos 2x menos 5. La derivada de 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 la acá no x sub 1 2.1 x sub 2 en este caso tendría que ser 2.9457 94.57 aquí hay una diferencia ¿no? no está bien 0.9457 45.7 podemos mostrarlo con más con más decimales aquí pondremos 7 decimales acá también que me muestre con 7 decimales nuevamente pongo ejecutar y acá me muestra ¿no? no no se ha actualizado esto lo guardaré guardar CLC ahí no sé qué pasa conmigo el mismo error de hace rato y estamos en ese archivo ¿no? no lo he dicho ninguna modificación no lo he dicho espero que lo leo de eso ahora todo y eso bueno ort Problema, problema de mi matrafa. ¿Dónde está? Es como si no lo encontrara el archivo que está aquí. Ya, voy a tener que volver a... Control-C, lo cerraré, está abriendo un nuevo script, lo pegaré, es lo que he hecho al rato, ¿no? He hecho correr, me he hecho que lo guarde con cualquier nombre, lo pondré, no sé, ABCDE. Y luego pongo liar. Se dice, en este caso llamamos la función ABCDE, abro paréntesis, comilla, X elevado al cubo, menos 2 por X, menos 5, cierro, coma, en el punto 2, coma, 0, 1, cierro paréntesis. Ya, mientras solucione este problema, haremos otro ejercicio más. No sé por qué tengo la versión portable, ¿no? Haremos este ejercicio que me ha parecido interesante. Justamente estaba revisando algunos ejemplos. Y esta, ¿no? Dice el método de Newton-Raphson, dice, si un círculo de radio A rueda... A ver, lo hagamos un poco. Ah, resulta que todo está protegido. A ver. Están escribiendo directamente aquí lo pondremos, el enunciado. Ese sería nuestro enunciado, dice, ¿no? Si un círculo de radio A rueda en el plano a lo largo del eje horizontal, un punto P de la circunferencia trazará una curva denominada cicloide. Esta curva puede expresarse mediante las siguientes ecuaciones paramétricas. X en función del tiempo es igual a A multiplicado por T menos seno de T. Y en función de T es igual a A multiplicado por 1 menos coseno de T. Suponga que el radio A es de un metro. Si X y Y se miden en metros y T representa el tiempo en segundos, determine el primer instante en el que la magnitud de la velocidad es igual a 0,5 metros por segundo. Use el método de Newton-E igual a 0,001. Y este es el gráfico de la cicloide. Quería utilizar el programita en MATLAB, no hacer tanto alboroto, pero en este momento lo vamos a verificar. Lo cerraré todo esto. No. Ya. Sí, sí. Tengo este ejemplo. Supóngase que es la pregunta de su examen. ¿Cómo lo resolvería? Ideas. Su nombre es Elazar. Cleber, Pablo. ¿Cómo resolverías si esto fuera tu examen? Nicolás ¿Alguien? Ya, derivar las funciones. Y al derivar, ¿qué le haríamos? La pendiente. La pendiente. A ver, tenemos, ya, gracias. Tenemos dos funciones paramétricas, ¿no? X en función de T y Y en función de T. Porque cuando nosotros estábamos en nuestros cursos de física prefacultativo y física 100, ya en 100 prácticamente, ¿no? En física 1. Nosotros veíamos que todo podíamos representarlo en función de desplazamiento, ¿no? Desplazamiento en función de una variable denominada X, S, D, como quieran llamarlo. La derivada de ese desplazamiento era la velocidad, la primera derivada. La segunda derivada era la aceleración. Entonces, basándonos bajo ese principio, nosotros podríamos determinar la velocidad resultante total de este movimiento, ¿no? De este círculo. Porque si bien aquí tenemos solamente un círculo, y este círculo yo agarro un punto P cualquiera. Y pongámoslo, lo pongo con una tiza, con una pintura, con un marcador, lo que quieran, y a medida que vaya rotando esta circunferencia, ese punto P va a ir describiendo una forma parecida a la que estamos viendo en pantalla, a la cual se le denomina cicloide. Entonces, este movimiento de este punto P va a ser tanto en el eje X como en el eje Y. Prácticamente es un movimiento en el plano. Y al hacer un movimiento en el plano, tiene componentes de velocidad en el eje X y tiene componentes de la velocidad en el eje Y. Y, pero acá no me está hablando por componentes, ¿no? Simplemente me dice, determina el primer instante en el que la magnitud de la velocidad es 0.5 metros por segundo. Entonces, me está dando ya el dato del módulo de la velocidad resultante. ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguien se perdió? ¿Nadie, no? Ya, entonces, continuemos. Necesito mi ecuación acá. Tengo como datos. Tenía mi ecuación paramétrica para... Para X en función de T, que era igual a qué? A A por T menos sen de T. ¿Era correcto? Era eso, ¿no? T menos sen de T. Y el otro es A1 menos coseno de T. Y tengo a su vez... A1 menos cos de T. También sé que puedo tener una velocidad... Un vector velocidad, si quieren, ¿no? En función de T, que va a ser igual a qué? Va a ser igual a la velocidad en X multiplicado por un vector unitario Y. Más la velocidad en el eje Y multiplicado por un vector unitario J. Ahora, si no me gusta verlo de esa manera, yo podría decir, vectorialmente, tengo mi velocidad en función de T, que va a ser igual a qué? A la derivada de X respecto al tiempo. Obviamente, esta X tiene que estar en función del tiempo también. Más la derivada de Y, que está en función del tiempo respecto a Y. ¿Está correcto todo lo que se ha hecho hasta el momento? ¿Qué opinan? Ah. Acá nos falta algo, ¿no? El vector unitario Y. El vector unitario J. Pero más allá de esta ecuación, nosotros ya tenemos como dato el módulo, ¿no? Si yo quisiera calcular el módulo, ¿a qué sería igual? La velocidad en módulo, pueden escalar si quieren, va a ser igual a la raíz. Ahora sí lo podemos representar simplemente de esta manera, ¿no? X. Ponemos nomás esto. X. Que va a estar en función de T. Pero en su primera derivada, ¿no? Primera derivada, todo este elevado al cuadrado. Más. La derivada de Y. Prima. Todo esto elevado al cuadrado. Porque esto se salió de la raíz. Más. Ah, correcto. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Ya, perfecto. O sea, y no hemos hecho gran cosa. Entonces estamos aplicando física, común y silvestre. Entonces tenemos X sub de T, su primera derivada. Ahora sí necesito que recuerden sus conceptos de derivación. Bueno, si A vale 1, directamente tenemos, acá, ¿no? Para que no sea complicado. Esto es igual a T menos sin de T directamente. Ya puesto que A vale 1, ¿no? La derivada de esa, ¿a qué sería igual? Derivada de T sería 1 menos coseno de T. Coseno, ¿no? Directamente. Coseno de T. No hay ningún signo por medio ahí. 1 menos coseno de T. Excelente, ya tenemos ahí. Para ahí es lo propio. Como A vale 1, aquí teníamos 1 menos cos de T. derivada de Y de T, su primera derivada, va a ser igual a qué? Derivada de 1 es 0. Tendríamos menos, derivada de coseno, que es igual a menos seno, ¿no? Menos por menos sen de T. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Podríamos reemplazar estas dos ecuaciones. En esta tendríamos lo siguiente. Esta, control C, control B. Reemplazando. Tendrías lo siguiente, ¿no? Que la velocidad en función de T en módulo directamente es igual a raíz de X que en este caso es 1 menos cos de T elevado al cuadrado más más sen de T elevado al cuadrado. En mi MATLAB está loco. Recién está reaccionando. Ya. Ahí ya tengo una expresión en función de dos variables simplemente, ¿no? Velocidad y tiempo. De estas dos variables, ¿qué tenemos como dato? ¿Tenemos como dato tiempo o tenemos como dato velocidad? ¿Qué opinan? Velocidad y ingenio. Velocidad. Correcto. Entonces, acá nos dice, ¿no? Este ejercicio está resuelto en internet, creo, ¿no? Así, listo. Entonces, tenemos como dato la velocidad B igual a 0.5 metros sobre segundo. Si hacemos eso en reemplazo, acá tenemos lo siguiente, ¿no? Acá. Tenemos acá A igual a 0.5 metros por segundo. Las unidades nos interesan. Por el momento podríamos pasar esta raíz al otro lado como un exponente elevado al cuadrado. Hasta ahí ya tenemos una función que tiene solo una variable que sería una incógnita que sería T. Para aplicar los métodos de iteración necesitamos una función f de x. En este caso va a ser f de t. Pero, ¿cuál es la principal condición? Que tiene que ser todo igualado a 0, ¿no? Entonces, podríamos hacer eso. Podríamos decir mi función función f de t si quieren f de t va a ser igual a 1 menos coseno de t todo el valor al cuadrado más seno de t al cuadrado. Este 0,5 que está en la igualdad puede pasar a restarlo, ¿no? Acá menos 0,5 al cuadrado y todo esto igualado a c. Y ahí ya tengo mi función a analizar. Todo este planteamiento que lo he hecho ya es lo que tal vez en el examen se pueden equivocar, ¿no? Porque si le doy una función directamente despejada es aplicar los métodos y amen, ¿no? Acá hemos hecho un poquito de análisis y recién hemos llegado a la función que nosotros deseamos analizar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ya. Ahora, aplicando el método de Newton que nos decía esta es la función f de t. Para empezar, si seguimos los pasos que están acá, evaluar, la, 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 podemos tardar un poquito más, ¿no? Ya estamos sobre hora, lo resolveremos de manera un poco más rápida. Tenemos la función f de t, necesitamos la derivada de esa función. Ayúdenme con la derivada, por favor. ¿A qué sería igual? Y se los dejaré. Según yo, a verlo. Y antes de eso, podemos resolver primero los cuadrados, así más fácil la derivada. Porque... ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres?